El momento actual en el que se está viviendo nos influye, ¿estamos de acuerdo? También hemos visto que cada uno ha utilizado la palabra paz de una manera diferente, recordando un poco también la primera sesión y la segunda, es decir, es importante que todos nos conozcamos y saber que todos somos diferentes a la hora de escribir aunque sea de un mismo tema, esa es una gran riqueza. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos también sobre qué os hacían sentir los textos, cuando leíais un texto que no es vuestro, qué es lo que os hacía sentir? ¿Alegría? Decidme. Tristeza, mami. Tristeza, alegría, ¿qué más? Interés, sorpresa. Claro. Un texto nos produce una emoción, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos que buscar a la hora de escribir que también al lector le provoque una emoción. Si yo os digo también que tenemos que intentar que sea emocionante, ¿estaríais de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? O sea, que sea de interés, que sea emocionante, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo de un escritor, uno de los muchos? Crear una historia emocionante y con la que todo el mundo se identifique. Que emocione, ¿no? Emocionar al lector. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Acordaros siempre de estas tres palabras, emoción, emocionante y emocionante. ¿Sí? Sí. Si lo queréis, lo escribís emoción, emocionante y emocionante. Porque las palabras es lo que nos van a causar y es lo que busca el lector cuando se acerca a un libro. ¿Habéis pensado en la figura del narrador? Esto no lo hemos comentado. Bueno, hay muchas cosas que no nos ha dado tiempo a comentar, pero ¿quién me puede hablar del narrador? Ese es el que cuenta la historia. El que cuenta la historia. Puede ser en varias personas. Por ejemplo, primera persona, segunda persona, tercera persona. Ser, ¿cómo se llamaba? Ser narrador presente o omnisciente. ¿Qué tipo de narrador trabajáis vosotros? ¿Con qué os gusta más identificaros a la hora de escribir? Omnisciente. Explícalo para tus compañeros. ¿Qué quiere decir? Omnisciente es el que todo lo sabe, el que narra la historia de por sí, el que va a saber lo que va a suceder, pero sin desvelarle del todo al lector. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tipo de narrador? En primera persona, por ejemplo, en las crónicas de Nemeria, una novela que escribí. Vale. ¿Y cómo se comporta aquí el narrador? Pues, cada narrador que es un personaje cuenta la historia de una manera diferente. Cuenta su versión, su forma de sentir, su pensamiento, su carácter, desde su punto de vista. Cuenta la historia desde su punto de vista. Muy bien. Mariano, ¿qué opinas tú sobre el narrador? Mariano. Perdón. El narrador. ¿Para ti quién es? ¿Qué es la figura del narrador? El narrador es en que explica, en que cuenta la historia, en que sabe, en que lo sabe, en que lo sabe lo que hace todo. Pero sabe todo lo que va a pasar, tanto en una cosa como en la otra. Muy bien. Tú escribes poesía, ¿verdad? Sí. Y para ti, como poeta, ¿cómo trabajas esta figura? ¿Te gusta que el narrador sea la primera persona? Sí, sea la primera persona. ¿Encuentras más cómodo? Sí, como con la primera persona es en la de... Muy bien. Sara, ¿qué es para ti el narrador? La persona que cuenta la historia. ¿Y tú cómo la trabajas? Yo no... ¿Puedes escribir? No escribir historia, suelo escribir poesía. Bueno. ¿Y cómo utilizas esa figura? ¿La utilizas como Mariano en primera persona? Sí. Aunque, bueno, creo que tengo alguna poesía en tercera. No sé a él y a ella. Claro, poesía también. Fenomenal. Minerva, ¿cómo utilizas la figura del narrador? Yo en primera. En primera persona. Fenomenal. ¿Izan? ¿Izan, cuando cuentas las historias, ¿qué las cuentas? ¿En primera persona? ¿En tercera? ¿No has pensado? No, digo... Depende de qué historia... Si te está contando un personaje o si te está contando yo, o no sé... Depende. ¿Y Rocío? Yo a veces en primera persona o en segunda. Vale. ¿Quién ha dicho algo? ¿Leticia? A mí, a ver... Sí, a mí me gusta en primera persona. En primera persona. Yo os propondría como ejercicio que cambiéis la figura del narrador. ¿Vale? Que la misma historia la contéis en primera persona. En segunda. Cuando leéis vuestras historias... ¿Qué creéis que es lo más importante a la hora de narrarla en voz alta y de leerla? ¿El tono de la voz? ¿Lo habéis pensado? Sí. ¿Cómo os gusta hacer esas lecturas? Pues que tengan emoción o yo qué sé, no sé, que enganchen al lector. Vamos a hacer un ejercicio. El texto que habéis escrito de La Paz, cambiar la figura del narrador. ¿Quién se atreve a hacer la primera? ¿Puedes volver a leer tu madre el texto? ¿Primera persona? Sí. Léelo como lo había escrito para que veamos la diferencia. Luz abre los ojos un poco nerviosa. Estaba algo confundida. Despertaba en una sábana blanca. Ella, sin entender nada, consiguió ponerse de pie, aguantando el equilibrio, ya que la sábana blanca era muy fina y al parecer no había nada debajo de la sábana. Luz coloca un pie para empezar a caminar. Mira a los lados y ve que la sábana blanca no tenía fin. Mira hacia arriba y todo lo que ves es un cielo negro. Luz sigue caminando, pero se tropieza y cae encima de la sábana, rajándola con el peso de su cuerpo, creando un agujero por el que ella cae hacia un profundo vacío oscuro con destino a su mente. Y ahora en primera persona. Abro los ojos un poco nerviosa. Estoy algo confundida. Despierto en una sábana blanca. No entiendo nada. Aún así consigo ponerme de pie. Aguanto el equilibrio. La sábana es muy fina y parece que no hay nada debajo de la sábana. Coloco un pie y empiezo a caminar. Miro a los lados y veo que la sábana no tiene fin. Miro hacia arriba y todo lo que veo es un cielo negro. Sigo caminando, pero me tropiezo. Caigo encima de la sábana y la rajo con el peso de mi cuerpo, creando un agujero por el que caigo hacia un profundo vacío con destino a mi mente. ¿Qué os parece? ¿Cómo te gusta más, Ipa? ¿Qué habéis sentido al cambiar? ¿Un cambio? Sí, un cambio, pero ¿qué significa ese cambio? ¿Qué ocurre cuando lo decimos en este caso en primera persona? Como si estuviese escuchando al personaje. ¿Cómo sí? Como si estuviese escuchando al personaje. ¿Te parece más intimista? ¿Te parece más personal? ¿Es la misma historia? Sí, más personal. A mí me parece muy interesante ese juego porque a veces tendemos a separarnos del personaje. No es lo que hablábamos el otro día. ¿Quién quiere hacer otro ejemplo? ¿Cuesta más escribir en primera persona? Yo creo que sí. ¿Quién ha dicho eso? Yo. Rocío, cuesta más, ¿verdad? Sí, cuesta. María, ¿nos lees tus textos en primera persona? Vale, lo estoy todavía improvisando, pero a ver si me queda bien. Guadalupe, ¿nos lees el tuyo? Va a ser un poco difícil, pero lo intentaré. Venga, a ver. Vamos a intentar hacer este juego. Sara, lo mismo. Inerva, Rocío. Sí. Ya está, yo ya lo tengo. Venga, Sara. La paloma blanca simbolizaba la paz. Es que la segunda frase, no sé cómo cambiarla. Es lo único. Ahora, léelo como lo estabas leyendo en la original. ¿Cómo es el original? Para recordarlo. Vale. La paloma blanca simboliza la paz. No a la guerra en el mundo. Paloma blanca vuela alto como los niños y los mayores en la guerra que hay en el mundo. ¿Cómo lo harías más directo hacia ti? Más en primera persona. ¿Tendrías que añadirle algo? ¿Quién le puede ayudar? Este texto es complicado. No es imposible, obviamente, pero es más complicado porque tienes que ponerte en ese lugar, ¿no? Tendrías que introducirle algo como cuando pienso en la paloma blanca. Tendrías que ponerte en ese trabajo que hace. ¿Sí, Sara? Intenta ponerte, ponerle algo delante. Le rompí la nariz. Guadalupe, ¿tienes el tuyo ya? Lo tengo, lo estoy adaptando en la cabeza para que pueda contároslo. A ver, dinos alguna, danos alguna pincelada. Lo intentaré. En este mundo tan cruel y lleno de infortunios hay valores que deben seguir a cualquier precio. Y yo, uno de ellos, representado en una paloma blanca, tengo una palabra muy hermosa, la paz. Yo garantizo la vida y la armonía. Hago a la gente exenta de peligros y violencia. Les lleno de felicidad y libertad. Y conmigo el mundo adquiere vitalidad. ¿Qué os parece este ejercicio? Yo le pongo este ejercicio. ¿Eh? Está bien. Dime, Minerva. Difícil. Difícil, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece con la palabra paz o qué te parece con la palabra? Mariano, ¿qué dices? Mariano, ¿qué dices? No, nada, nada. No comentando. ¿Pero qué te parece? Es muy interesante. Es complicado cuando, ¿os acordáis que os decía que cuando tenemos una idea, la escribimos. Esa es la primera inspiración, ¿no? Sobre la paz, sobre el color azul, sobre lo que queráis. Y luego tenemos que dejar reposar las ideas, los pensamientos, las emociones que estamos plasmando en la escritura para podernos separar y poder hacer el ejercicio desde distintos puntos de vista para ver cómo resulta. Obviamente, yo nunca voy a poder ser una paloma. Os habéis fijado en, os habéis puesto la palabra paz como paloma de la paz, como mensajera de la paz. Pero sí podéis transformar la idea en que vosotros también podéis llevar paz a los sitios, podéis transformarla, podéis ayudar. Cuando tenemos todas esas ideas bastante hiladas, es cuando el texto empieza a coger forma y cuando empezamos a ver el sentido de lo que estamos escribiendo. ¿Cómo vais por ahí? Rocío, ¿cómo vas? A ver, en Gaza últimamente no sé que exista. Todos los gazatíes estamos, no me sale muy bien. Bien, no importa, no os agobiéis. Esto es normal y además aquí te pillo, aquí te mato. Esto obviamente es normal. Tendemos herramientas como en hablarlo desde vuestra identidad, desde nuestra persona. Hoy he visto las noticias, he visto cómo viven en Gaza, he visto lo que la guerra está causando. ¿Entendéis? A la hora de cambiar la persona, también tengo más herramientas y me salen más contenidos por la misma idea. ¿Sí? Estamos hablando de emocionar, que sea emocionante y que cause emoción. A veces para ponernos en lugar de lo que estamos narrando, en el lugar del hombre. El texto que ha escrito Ethan, que lo ha dicho primero en tercera persona y luego en primera persona, se ve muy bien esa diferencia. Parece como más directo cuando lo digo yo, ¿verdad? Cuando es mi primera persona. Si yo cuento la historia en tercera persona, parece que está más lejos de mí. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es un ejercicio muy rápido, pero para que os acostumbréis a cuando escribáis un poema, tengáis una idea, lo trabajéis desde siquiera. ¿Sí? Os va a ayudar muchísimo. Listo. Mira, María lo ha terminado. A ver, leid más o menos un poquito en vertical, ¿vale? Vale. El agua caía fuerte sobre mi paraguas. Rezo por no terminar hecha una sopa. Quería llegar a mi librería favorita tras todo lo vivido antes de salir corriendo de la escuela, como las ratas que esa arpía había metido en mi taquilla. Estaba... No, me sentía totalmente humillada. En ese instante, antes de huir, le rompí la nariz de un puñetazo. Quería llegar lo antes posible a la librería La Paloma, pues necesito refugiarme en aquel lugar que el dueño adaptó perfectamente y donde podía vivir. Tantas aventuras y romances desde el viejo sillón, haciéndome olvidar lo que vivo en esa cárcel llena de crueldad, donde me siento segura y mis desesperadas lágrimas de impotencia desaparecen hasta que logro sentir ese aro de protección pacífico donde nada me puede hacer daño. Parece un texto diferente, ¿no? ¿Lo habéis notado? ¿Cómo os gusta más? ¿Cómo te gusta más, María? ¿Como lo habías leído al principio? Me gusta más la tercera persona. No sé, como que me aleja un poco sobre sus temas. Pero es interesante que lo cambiéis siempre a primera persona, ¿vale? Luego ya decidís cómo lo queréis hacer. Pero hacer este juego cuando estéis escribiendo. Luego lo termino de adaptar porque como ahora es un borrador hay muchos tachones. Bien, recordamos. ¿Qué historia quiero contar? ¿Sí? El lugar y el tiempo donde sucede la historia. Tengo que describir el lugar de los hechos. Si yo ahora os digo dónde ha ocurrido el texto sobre la paz que estáis escribiendo. Tengo que escribir los micrófonos y rápidamente, ¿vale? ¿Cuál es el lugar donde ha ocurrido y en qué tiempo sucede la historia, María? En un instituto donde se meten con una niña. ¿Y tiempo dónde ocurre? ¿El lugar, el instituto? ¿El tiempo? ¿Día de lluvia? ¿En un día de lluvia, pero hoy, ayer, hace dos años. Se lo diría por el primer texto que sería el presente. Porque aunque es una cosa basada un poco en lo que yo sentí con el bullying. Diría que es como la crítica a la situación actual en las escuelas. Bien. Rocío, lugar y tiempo donde has contado la historia. De la paz. Rocío. Rocío, el micro. El micro. ¿Qué quieres contar? ¿Qué has querido contar con esta historia? Pues, la realidad de mucha gente que vive en un país en guerra. Muy bien. ¿El tiempo al que sucede? ¿Ahora? Ahora mismo, en la época actual. Bien. ¿Personajes que han intervenido? Un niño de nueve años. Vale. ¿El final de tu historia le quieres dar un final feliz o lo terminas así? Le voy a terminar un final feliz. Vale. María, tiempo, lugar, descripción de lugar. Guadalupe, perdona. Perdón. Habla genético, es una poesía. Y el personaje que aparece es la paloma. ¿Tú tienes que localizarlo en algún tiempo? ¿En un lugar? Da igual. Imaginaros siempre que escribís un poema, una historia, un cuento de fantasía, un relato, el escenario donde está ocurriendo. ¿Vale? Es lo que quiero que penséis ahora sobre esto. Y sobre todo, también estábamos hablando días anteriores, estamos haciendo un pequeño repaso, esa claridad lingüística y que el mensaje sea comprensivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!